En estos 60 minutos estaremos analizando la coyuntura nacional de lo que viene aconteciendo en estos momentos en el Perú. Y es que no podemos ignorar lo que posiblemente termine sucediendo a las 00 horas del día de hoy, o perdón, del día de mañana, lunes 27, con el tema del paro de transportistas de carga pesada que vienen anunciando desde hace un par de semanas atrás debido a la mesida que sienten por parte del gobierno en resolver las problemáticas que han planteado hace bastante tiempo. El tema del paro de transportes no es una situación reciente, no es una situación que surgió de la noche a la mañana. Las demandas que plantean los transportistas de carga pesada y en general, en realidad data de hace muchos años. Y de este gobierno, por lo menos, es la tercera vez que se va a hablar sobre el mismo tema. Y lo que mencionan ellos es que, aunque hayan puesto en conocimiento del presidente Pedro Castillo, aún cuando él era candidato a la presidencia sobre esta problemática, se hizo poco o se hizo nada para que se pueda resolver. Es por esa la actitud que ha conllevado a que los transportistas se muestren renuentes a cualquier nuevo proceso de diálogo. ¿Diálogo para qué? Dicen ellos. Si hemos conversado a lo largo de todos estos meses, desde el año pasado, cuando se le planteó la problemática al gobierno, lo hemos hablado, hemos levantado actas, hemos suscrito actas, hemos puesto planteamientos, nuestras demandas y el gobierno ha dicho que lo va a solucionar y hasta el momento no lo ha hecho. ¿Diálogo para qué? Dicen ellos. Si lo que nos surge son medidas inmediatas para que esa situación no pueda pasar a mayores. Más aún entendiendo en torno al tema del precio del combustible que en este momento se viene generando en un contexto de crisis económica y que afecta mucho más los costos operativos de las empresas de transporte de carga pesada y de los propios consumidores finales que somos nosotros. ¿Diálogo para qué? Dicen ellos. Si el gobierno tenía en su mano la solución desde abril pasado de este año y no han hecho absolutamente nada. Yo conversé con varios dirigentes que están sumándose a esta protesta que iniciará a las 00 horas del día de mañana, lunes 27, y todos mencionaban que la única condición para que esa medida pueda levantarse es que el gobierno emita decretos de urgencia, modificándolos la situación en la cual se encuentran actualmente la realidad de los transportistas, como por ejemplo en el tema del peaje, en el tema del combustible, en el tema de licencias de conducir y otros aspectos, como también el tema de transporte internacional, que ingresa al Perú desde Bolivia, desde Ecuador, con combustible subsidiado, haciéndole la competencia desleal a los empresarios nacionales. Entonces, esos temas conoce el gobierno desde hace meses, no es de ahora. Lastimosamente, como mencionan ellos, tres meses han pasado desde abril, mayo, junio, que ya se nos acaba en esa semana, y no han hecho absolutamente nada. Es el término que han utilizado una y otra vez ante la existencia por nuestra parte de saber qué cosa avanzó el gobierno. Y todos dicen nada, no se hizo nada. Entonces, ¿cómo buscar nuevo diálogo, dicen los dirigentes, si es que lamentablemente no hay mayor disposición para solucionar la problemática? Por parte de aquellos que definen al gobierno o desean la posición del gobierno, el argumento termina siendo una figura repetida, que son problemas que se heredaron de otros gobiernos, no es un tema reciente, no es un tema nuevo desde muchos años y que no pueden resolverlo en poco tiempo. Entonces, uno se pregunta, ¿para qué suscriben actas de compromiso y resolución si no lo van a dar cumplimiento? ¿Para qué firman un documento en la cual el gobierno dice, lo vamos a hacer y finalmente no lo hace? Si siempre que se intenta conversar, el gobierno da su posición a favor de esas demandas y al final de cuentas, ni un solo compromiso asumido se termina materializando. ¿Consecuencia final? Mañana paro de transportes de carga pesada. Y luego, además de esa situación, puede venirse el paro de transportistas urbanos regulares en Lima Metropolitana, que también están anunciando probablemente plegarse a esta protesta desde el 4 de julio. También en esa misma fecha los agricultores. Pero para el 28 de junio, por ejemplo, este martes, estarían anunciando también desde el SUTEP una movilización también en contra del gobierno. Menudo panorama complicado el que se le presenta al gobierno del presidente Pedro Casillo, que tiene mucho que resolver en estos momentos ante gran expectativa que ha generado sus promesas de campaña y los anuncios que se hace cada vez que interviene en sesiones de consejos de ministros descentralizados. Bien, en estos momentos dejamos de lado este comentario y vamos a entablar la comunicación con el parlamentario del bloque magisterial del Congreso de la República, el parlamentario Edgar Tello, que por cierto ha sido compañero de luchas sindicales del presidente de la República, Pedro Castillo. Congresista Tello, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido a Vezcable. Buenos días, Pedro. Un gusto estar en tu programa y con todo gusto aquí de informar a la población. Congresista, por favor, vayamos de plano al tema nacional de la coyuntura que en este momento vivimos. ¿Qué opina usted de esta paralización que se va a registrar el día de mañana en el tema de transportistas de carga pesada? Bueno, en primer lugar, mi solidaridad con las justas luchas de los transportistas que han venido siendo postergados durante muchos años y que esperamos que el gobierno del pueblo que representa el profesor Pedro Castillo pueda dar algunas soluciones a las justas demandas para evitar estas paralizaciones que se vienen a nivel nacional. Claro, ¿y a usted qué le pareció cuando el día viernes, segunda de la noche, Aníbal Torres, el presidente del Consejo de Ministros, empieza la conferencia de prensa minimizando esta protesta, diciendo que no hay paro y si hay paro solamente algunos lo van a hacer. Pero no hay ningún problema al respecto porque además el ministro Barranzuela termina ratificando las palabras de Aníbal Torres cuando sostiene que han llegado a importantes acuerdos con importantes gremios de transportes. Por lo tanto, no va a haber paralización y solamente unos cuantos estarán acatando esta medida de fuerza. ¿Esa manera de minimizar una protesta es algo prudente en esta coyuntura nacional que estamos viviendo? Probablemente mi pregunta suene retórica, pero necesito escuchar su opinión. Bueno, al respecto a toda lucha de los trabajadores, en este caso los transportistas, por más que sea mínima, mediana o sea de mayor envergadura, hay que respetarnos como trabajadores. Yo como dirigente sindical, indudablemente también el número de afiliados que indudablemente hubo solución ante la autoridad. Yo creo que ahí quizás se le ha ido de repente a al compañero Premier, que esperamos se rectifique y creo que lo mejor es dialogar con los transportistas, y tal vez lo más pronto posible. Y hay que tener en cuenta que esa problemática que tienen los transportistas no es tampoco recién de este gobierno. Así es. Se han acumulado de más de 30 años de neoliberalismo que han han ido postergando y dándoles soluciones por parches, ¿no? Esperamos que ahora pueda también darse alguna solución y poder y poder generar en los transportistas también la confianza para que puedan seguir trabajando y sobre todo también ver pues una de sus banderas es el combustible, ¿no? El combustible que es indudablemente el motor que la base para que puedan desplazarse pero hay que tener en cuenta que hay una crisis internacional la guerra de Rusia con Ucrania que está repercutiendo en el Perú pero indudablemente con el diálogo y la comunicación, yo espero que se dé pronta solución a sus justas demandas. Claro, el tema del combustible es uno de cinco puntos en realidad no es el único punto es uno de cinco puntos que hasta el momento el gobierno no atendió en su totalidad en ningún extremo al menos pero, por ejemplo, yo le quiero preguntar con esta postura que tuvo Aníbal Torres que no es la primera vez, por cierto recuerdo usted cuando mencionó el tema de las protestas a las bambas que no había acudido a un distrito porque temía ser secuestrado nunca se rectificó y así podemos comenzar a enumerar muchos deslices que tuvo el señor Aníbal Torres como presidente del Consejo de Ministros y eso se ha manifestado en el manejo de los conflictos sociales que tiene el gobierno y que ha generado mayor crisis lejos de soluciones ¿hace falta que se renueve el gabinete de ministros congresista Tello? Bueno, el presidente ha dicho que los ministros están en constante evaluación y hay necesidad de que ese gabinete pueda ser reestructurado y debe comenzar por aquellos que ya tienen más de ocho meses en los cargos que no hay resultados no hay soluciones y solamente ven sus cuidar su puestito ¿no? y su remuneración y eso creo que le hace mucho daño al país y entre ellos también este ahí tenemos el comercio exterior el MIDIS ¿no? tenemos también vivienda y otros y otros ministerios que tienen más de ocho meses ya y no hay resultados efectivos para la población y eso genera también de que genere una indignación porque no solucionan los problemas claro y bueno y lo demás integrantes del gabinete también pues están en permanente evaluación ¿no? pero Aníbal Torres debe continuar al frente la PCM al frente el Consejo de Ministros siendo él el responsable de ejecutar esas políticas de gobierno del presidente Pedro Casillo bueno al respecto tiene sus sus altas y sus bajas el premier pero indudablemente es el que pone los paños fríos paños fríos pero muchas veces incendian más la pradera con el César Tello muchas veces las declaraciones de Aníbal Torres incendian más la pradera no solucionan ni ponen paños fríos si pues indudablemente hay necesidad que reflexione el premier para poder sacar adelante pues el gabinete y el gobierno en este proceso que que está atravesando nuestro país nuevamente una de una paralización que viene de los transportistas y esperamos pues que no haya de otras organizaciones y se pueda atender a tiempo claro aunque otras organizaciones están anunciando que se estarían plegando pero en los siguientes días no el día de mañana pero si los siguientes días bueno quien si se va a sumar mañana es el gremio de vehículos de transporte terrestre de pasajeros los buses que dan ese servicio de viaje terrestre ellos si se van a estar sumando sin embargo antes de entrar otro tema político yo quiero centrarme en lo que estamos comentando el congreso de la república tiene alguna responsabilidad en esta crisis que perdura en todos estos meses y le hablo de ese parlamento ya no hablemos de otros parlamentos hablemos de este parlamento este congreso tiene responsabilidad directa también en la crisis que se viene ahondando en el país bueno al respecto se viene atendiendo la demanda de los de la población de los trabajadores en las comisiones de manera multipartidaria y quizás pueda haber responsabilidad en la mesa directiva de no agendar proyectos que también necesitan de su atención inmediata puede ser puede ser esa la observación quizás que yo llamo en todo caso a a llamar a aclarar y ver que proyectos pendientes hay pero en lo general se está trabajando de manera multipartidaria en las comisiones aprobando lo que beneficia a los trabajadores a la población peruana y acelerando también de que pueda pasar al pleno para que inmediatamente pueda hacer ya una ley y entre en vigencia en favor de todos los peruanos aunque el presidente Pedro Castillo su compañero de lucha constantemente menciona de que el congreso de la república no agenda los proyectos de ley que envían desde el ejecutivo al congreso de la república bueno puede haber como manifiesto una quizás demora de la mesa directiva que indudablemente nosotros vamos a correr en la próxima en el próximo consejo directivo la observación pero también se está atendiendo muchas demandas por ejemplo en el magisterio se ha atendido pues el pago de la CTS 30% a nivel de la población el FONAVI ¿no? el retiro de la CTS a nivel general de la disposición para la reactivación económica otras leyes también a favor de la amazonía y así de diferentes sectores se vienen aprobando leyes indudablemente que hay algunas todavía que quedan pendientes que en este próximo pleno debe ponerse en agenda para que entre en aprobación y dentro la demanda que tiene el presidente Castillo públicamente es referente a este proyecto de ley de la masificación del gas ¿por qué no se agende ese punto congresista Tello? ¿por qué no hay esa discusión en las comisiones pertinentes para que se pueda entender el interés del gobierno y la voluntad del parlamento en trabajar de manera conjunta? Bueno hay un llamado al presidente de la comisión de energía y vida ¿no? ¿qué está sucediendo? porque ese proyecto de ley viene presentado desde el mes de noviembre y hasta la fecha no sé qué está sucediendo con el presidente de la comisión de economía o perdón de energía y minas y los integrantes también que no están impulsando ese proyecto del ejecutivo y ahí también en esa comisión de energía y minas tenemos también maestros del bloque magisterial que están impulsando pero bueno pediré información qué está sucediendo porque hasta el momento no lo agendan en esa comisión de energía y minas ¿no? y el problema solamente es parlamento o no hay una decisión al menos del gobierno de sentarse o participar en las comisiones parlamentarias que lo podrían hacer de manera legal nadie le impidiera a un ministro de estado acudir a una comisión parlamentaria para que pueda participar de esa de esos debates en la cual pueda defender los proyectos que el presidente Castillo ha presentado ¿por qué no lo hace desde el gobierno? le pregunto a usted que es bastante cercano al presidente además que es una bancada que define el gobierno bueno estamos en un espacio democrático como lo manifiestas tienen las puertas abiertas para presentarse cuando gusten y bueno yo un llamado pues a que dejen de cuidar su escritorio su chambita su remuneración pues de 30 mil soles y se pongan a trabajar se pongan la camiseta de la población salgan a caminar al campo a la cancha y ya lo estén en la burocracia del escritorio ese es un llamado que yo le hago y como usted dice tienen las puertas abiertas para venirse acá a las comisiones a trabajarlo juntos claro y así de esa forma podemos un poco también entender que hay una voluntad de trabajo conjunto que tantas veces lo mencionan desde el congreso como también desde el ejecutivo yo quiero ir al plano político bueno plano legal básicamente que envuelva al presidente Pedro Castillo las investigaciones que hay en su contra y además lo que tendría que suceder el día de mañana respondiendo a la comisión de fiscalización que opina usted el presidente Castillo tiene que seguir dando la cara frente a estas imputaciones gravísimas en su contra o tiene que limitarse solamente a responder al ministerio público bueno dentro de las versiones del mismo presidente ha manifestado que él está dispuesto a colaborar con las investigaciones y ello muestra su voluntad puede de asistir a estas a estas situaciones y y eso es la predisposición de lo que algunos medios de prensa decían que está obstruyendo que no le da la espalda a las investigaciones y ahí él ha mostrado lo ha manifestado de estar predispuesto a apoyar las investigaciones y él está demostrando con su participación ya el abogado estará planteando la estrategia legal de cuál va a ser la defensa del presidente y indudablemente para poder aclarar y desmentir todas esas acusaciones que le vienen haciendo ¿Usted siente que hay probidad en la investigación que viene desarrollando la comisión de fiscalización en torno al caso de la casa del pasaje Zarratea en Breña? Bueno, acá en nuestro país lo que se puede observar es que para generar persecución política hay que usar los medios legales a través de las denuncias que en muchos casos se exagera y se está digamos mintiendo en algunos aspectos y legalizar la persecución política y de esta manera generar un desprestigio a nivel nacional ¿no? Como reitero es la primera vez que a un presidente de la república lo tienen perseguido no lo dejan gobernar pero lo tienen lleno de denuncias y perseguido con el ánimo de desprestigiarlo ¿no? Y eso indudablemente se ve en la historia del Perú en este caso en este gobierno ¿no? Nunca ha pasado eso con otros presidentes El ex ministro de transportes y comunicaciones Juan Silva Villegas ¿es un perseguido político para usted? Bueno ahí las investigaciones al final concluirán ¿cuál será su grado de responsabilidad? No yo no le pregunto congresista por grado de responsabilidad yo le pregunto si usted considera que Juan Silva Villegas prófugo de la justicia ¿es un perseguido político? En este caso indudablemente aquí hay denuncias muy graves que tiene que aclarar el señor ministro ex ministro de transportes ¿no? y no considero que sería un perseguido yo me refería al presidente de la república no al señor Silva ¿Bruno Pacheco es perseguido político? porque Bruno Pacheco si dijo que es un perseguido político ¿pero usted cree que es un perseguido político Bruno Pacheco que de hecho que también lo conoce? Bueno ahí tiene que aclarar sus denuncias en la parte legal ¿no? y aquí indudablemente no se puede mezclar una cosa con otra ¿no? ya en las conclusiones que darán las investigaciones determinarán pues su grado de responsabilidad ¿no? Fray Vásquez sobrino del presidente ¿es un perseguido político? una vez más reitero ¿no? yo me he referido a la investidura del presidente de la república los casos que usted menciona tendrán que seguir su curso de investigaciones de las denuncias que están haciéndole y tendrán que descargar y desmentir todas esas acusaciones al respecto ¿no? claro y yo le entiendo por donde iba su respuesta en defensa del presidente de Castillo pero le menciono el caso de Juan Silva el Bruno Pacheco el caso de Fray Vásquez sobrino del presidente el propio Samir Villaverde porque son personas que de una u otra forma se encuentran ligados a los actos de presunta corrupción perpetrados en el caso del puente Tarata 3 y con declaraciones existentes de Samir Villaverde también con lo que podría revelar Juan Silva según lo que dijo su abogado que el ex ministro tiene pruebas de actos de responsabilidades de altos funcionarios del estado del gobierno y que también esto lo va a revelar en cuanto tenga la garantía judicial para que pueda dar las pruebas correspondientes y eso lo dijo a través del abogado Juan Silva Villegas entonces como que no tanto calza una figura de persecución política sino de responsabilidades legales de gente que en su momento ha sido colocada por el presidente Pedro Castillo al respecto le manifiesto yo no he manifestado de los señores sus casos estarán en investigación ya las autoridades tendrán que concluir en ese proceso de investigaciones y ahí sobre las conclusiones y la resolución que saquen de las investigaciones se determinará pues cuál es el grado de responsabilidad que tienen los señores que han sido funcionarios del estado claro y hay algo curioso sobre todo que todos estos elementos del caso los diálogos a mí Villaverde Juan Silva Villegas eso lo hemos conocido a través de la información periodística que se difundió por medio de filtración de documentos desde el ministerio público o desde alguien que tenía acceso a esa carpeta fiscal usted está de acuerdo con este proyecto de ley que anunció en la última conferencia de prensa el consejo de ministros de sancionar con pena de hasta cuatro años de cárcel al operador de justicia que filtra documentación de una información de investigación reservada bueno aquí el marco legal vigente establece que estas investigaciones son reservadas y no sé cuál será el marco legal que establece que se hagan públicos las investigaciones hasta que no concluyan y lo que este proyecto de ley establece que se cumpla la ley en todo caso y a que se cumpla y si no se cumple ¿qué significa? si no se cumple la ley habría pues un desacato ¿no? claro un desacato probablemente una falta ¿no? una falta y podría llegar hasta un delito usted percibe que hay una vulneración de derechos fundamentales se estaría violando la presunción de inocencia de una persona si se filtra la información de su investigación reservada? bueno como su nombre lo indica investigación reservada ¿no? entonces si va a ser público ya no sería reservada en todo caso habría que establecer ahí en todo caso el marco legal vigente hasta que alcance le da digamos esa competencia ¿no? si es realmente una investigación reservada o es una investigación pública entonces se podría considerar que se vulneraron los derechos de Keiko Fujimori con la filtración de toda la investigación que precisamente todo el país conoce se vulneró el derecho de la presunción de inocencia de Ollantumal el expresidente de la república del propio Alan García de Pedro Pablo Kuchinsky de Martín Miscarra de Alejandro Toledo de todos los expresidentes de Keiko Fujimori sobre todo ¿se ha vulnerado su derecho fundamental de la presunción de inocencia? bueno la presunción de inocencia la tiene cada ser humano hasta que no demuestren su grado de responsabilidad ¿no? que indudablemente ya el poder judicial en la parte definitiva que concluye los casos determinará con la sentencia ¿no? favorable o infundado ¿no? al respecto y eso no es una manera desesperada congresista Tello de intentar proteger al presidente Pedro Casillo de la exposición mediática de esta investigación que comience su contra? estamos en un espacio democrático donde hay derecho a plantear iniciativas legislativas que entrarán a debate discusión y ahí se verá pues si realmente es procedente el pedido de esa iniciativa legislativa o si se rechaza ¿no? pero es parte de justamente la iniciativa legislativa las propuestas son para que entren al análisis y debate y luego se decida si se aprueba o no se aprueba ¿y cuál es más urgente cree usted? debatir una ley que a todas luces suena tener nombre propio o debatir alguna modificación constitucional que permita al gobierno al estado renegociar contratos como el tema de los contratos ley ¿cuál es más urgente? porque el tema de contratos ley el gobierno nunca se pronunció nunca dijo nada el presidente Pedro Casillo habló del tema de revisión de contratos de peaje pero sabemos que están amarrados por el bendito contrato ley pero el gobierno no hace nada anunció hace meses atrás la revisión de contratos de peajes pero no hace nada y hoy el tema de peajes es una razón por la cual los transportistas de carga pesada se van a la protesta indefinida el día de mañana ¿cuál es un tema más urgente en estos momentos? ¿blindar política ilegalmente al presidente Castillo o ver cómo resolvemos los problemas que día a día atravesamos los peruanos? bueno en primer lugar es resolver la problemática de la crisis que han dejado los gobiernos neoliberales hace 30 años que este gobierno tiene esa gran responsabilidad de ver la solución estos 10 meses que tiene de gobierno ahora lo otro es parte de la estrategia legal que el abogado del presidente de la república está planteando para poder también defender de tantas denuncias que le hacen al presidente de la república no puede tampoco descuidar su defensa y obviamente tiene también que plantear su estrategia de defensa para poder desvirtuar todas esas acusaciones que le piden haciendo al presidente de la república claro pero Félix Chero no es abogado del presidente Pedro Castillo es asesor jurídico del estado pero no es el abogado del presidente Pedro Castillo el gobierno no puede estar o los ministros no pueden estar a merced de cómo defender políticamente al presidente cuando él podría costearse la defensa jurídica bueno es parte del ejecutivo y no puede dejar al ejecutivo también desprotegido como parte del ejecutivo están digamos denunciando al que representa el poder ejecutivo y obviamente es lógico que no van a los representantes del estado en el ejecutivo van a dejar de lado los ataques que le hacen al presidente y ver los demás temas también tienen que ver porque si no hay el ejecutivo de la cabeza del ejecutivo cómo camina el gobierno cómo se gestiona en esta nueva etapa de un nuevo gobierno que es el profesor Pedro Castillo o sea no se puede separar en ese sentido lo que podría precisarse lo que usted manifiesta hay otros aspectos que ya serían cuestión de que el ejecutivo pueda tomar en cuenta Congresista me están pidiendo pausa pero yo quiero extenderme con una pregunta más si me permite producción que me parece sumamente importante el tema de gestión cómo siente usted que ha manejado el tema agricultura el gobierno en esos tiempos entendiendo que el 3 de octubre 2021 el gobierno ha lanzado el tema de la segunda reforma agraria y los agricultores están completamente descontentos con las políticas agrícolas de este gobierno ya no hay problema qué es lo que opina sobre eso bueno al respecto la intención de la segunda reforma agraria está digamos con el ánimo de darle mayores facilidades a los agricultores porque también han estado muchos años abandonados el de Oliver y sí abandonados un país como el Perú que produce papa ¿cómo es posible que esté importando grandes cantidades de papa de otros países? y ello por decir un ejemplo y también vemos ahí la crisis que hay pues en en los fertilizantes que están yéndose a manos a manos prácticamente ya inalcanzables a costos de 300 400 soles y ello indudablemente merece que esta segunda reforma agraria debe planificarse con la participación de los campesinos para poder beneficiar al campo a la agricultura en ese sentido bien congresista Tello muchas gracias por la comunicación que tenga buen domingo bueno muchas gracias muchas gracias bien vamos a la pausa y tras el corte estaremos conversando con Luis Solari ex ministro de salud hablando del tema de salud hay repuntes contagio de casos covid en el país y además en el tema político en su condición de expresidente consejo de ministros regresamos